Para la Tarta Sache lo primero que vamos a hacer es añadir la mantequilla troceada En la acción vamos a poner la cobertura, esto lo tenemos que fundir Con cuidado que el chocolate no se más cae Tenemos que conseguir la cobertura, la mantequilla Porque esto se lo vamos a añadir al bizcocho Sabéis que la Tarta Sache lleva un bizcocho fundamentalmente de chocolate Y luego después lleva unas capas donde se pone alba y coque Y por encima se le añade una cobertura de chocolate Ahora vamos a añadir, hemos separado las claras de las yemas Y vamos a batir estas yemas con la mitad del azúcar aproximadamente que tenemos Y vamos a poner la boceta, ¿de acuerdo? Y vamos a poner la boceta, ¿de acuerdo? A las yemas batidas con el azúcar, con la mitad del azúcar total de la receta Le añadimos, ya cuando ha templado, nuestra cobertura diluida en mantequilla Lo que hacemos ahora es mezclar la levadura, es levadura química, mal llamada levadura química Esto sería realmente un impulsor Lo mezclamos bien Y vamos a añadir, en dos estacas, añadimos la harina mezclada con el impulsor Con la mezcla que tenemos ya, cobertura, mantequilla y las yemas con el azúcar Seguimos incorporando, y terminamos el mezclar Pues tiene que quedar muy bien, mezcladito, que no salgan grumos Lo que vamos a hacer ahora es, las claras que hayamos reservado, las vamos a montar Y lo vamos a montar con el azúcar restante Y es conocido, que hayamos refreshing Con la mezcla, la mezcla Dentro de la mediana, la mezcla También son con la mezcla Nos 23 cuatro días El azúcar est отсione y montadas, a nuestras claras lo que vamos a hacer es añadir el resto del azúcar. ¿Por qué lo hacemos ahora? Pues porque si lo hubiéramos hecho antes nos hubiera costado muchísimo más trabajo montar a punto de nieve las claras, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestro punto de nieve en las claras y vamos a añadírselo al resto de la mezcla. Añadimos la clara montada y lo hacemos en dos etapas también. Ojo porque ahora nosotros no queremos batir esta mezcla, nosotros lo único que queremos hacer es mezclarlo, es decir, hay que envolverlo, hay que con cuidado envolverlo, dejarlo uniforme pero sin batir, porque nos interesa que quede esponjoso. Lo quitamos ahí envolviendo. Bueno, ahora lo que hacemos es que con un poquito de mantequilla que hemos derretido engrasamos el molde, ¿de acuerdo? Es un molde para bizcocho. Tenemos un poquito de harina. Lo repartimos. Para conseguir que tanto vaya a tocar el bizcocho como se ve. Bueno, ponemos ya la masa, la mezcla, que es la masa del bizcocho, en el molde para bizcocho. Esto lo vamos a tener ahora en el horno 25 minutos a 180 grados. Hemos precalentado ya el horno. Y luego después otros 25 minutos a 180 grados, ¿de acuerdo? Para el almíbar con el que vamos a emborrachar el bizcocho, el asache, vamos a poner un vaso de agua, vamos a poner también 100 gramos de azúcar y por último vamos a añadir roma, un vasito de roma. Esto lo apuntamos bien y lo dejamos que reduzca. Vamos a poner un vaso de agua, vamos a poner un vaso de agua. Vamos a poner un vaso de agua. Usamos un vaso de agua. Gracias.